¡Hijos de puta madre! ¡Muy bien! ¡Vamos al lugar objetivo! ¡Era vingando! ¡Me duele la espalda! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Excelente! ¡Bárale, córrele! ¡Que no te va a caer en un ataque, güey! ¡No te va a caer! ¡No te va a caer! ¡Me duele la espalda! ¡Ay, Keiko! ¡Ay, Keiko! ¡Sigue, Keiko! ¡Sigue, Keiko! ¡Sigue, Keiko! ¡Muy pacientemente! ¡Espero que salieran! ¡Ahí está el palimato chingando, güey! ¡Para irme a gusto, güey! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Door de bois